señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos al último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno de este día martes en el cual vamos a estar hablando de algunos temas que están sucediendo en méxico y en el mundo claramente estamos grabando este vídeo un poco más temprano por lo cual si hay alguna noticia en el transcurso de la noche que sea de vital importancia por pues estaremos hablando de ello mañana en el primer vídeo o podemos subir un vídeo especial amigos suscriptores vamos a hablar porque el día de hoy se reportó una vez más un ataque de parte de irán a una base de irak que alberga a tropas estadounidenses así es señoras y señores reportaron desde eeuu el día de hoy que cohetes impactaron a una base en irak verdad otro ataque más al menos en esta ocasión cinco cohetes o la información que nos cuentan una base militar allá en bagdad fueron quienes se chocaron el día de hoy en contra pues precisamente de tropas verdad estadounidenses de acuerdo con información de en eeuu fueron citados los funcionarios de seguridad para hablar acerca de este tema hasta el momento en el que estamos grabando este vídeo pues no se han reportado víctimas de este suceso pero vamos a esperar a que este suceso tenga más información incluso el día de mañana si podemos actualizar el tema lo vamos a hacer por el momento lo único que quiero decirles es qué mal que esté sucediendo esto irán no se está deteniendo sigue pues en un intento de presionar a las tropas norteamericanas para que salgan de suelo irakí pues siguen estando bombardeando estas bases verdad militares que advergan obviamente a tropas estadounidenses que se encuentran en ese país ustedes qué opinan amigos suscriptores ya vamos con este sería el cuarto ataque de parte de irán después de lo que sucedió con eeuu al derribar verdad a uno de sus máximos líderes militares con un dron pues después de esto fueron que empezaron las respuestas de parte irán y no se han detenido ustedes qué piensan de esto están provocando eeuu qué respuesta debe dar eeuu recordemos que una de las respuestas del presidente trump fue que van a buscar la paz pero que iban a poner más aranceles y obviamente más situaciones económicas se iban a ver afectadas al país de irán ustedes qué piensan acerca de todo esto déjenmelo saber en la caja de los comentarios amigos suscriptores el gobierno y la conabo acuerdan fortalecer estrategia de seguridad les dije que se iban a reunir en el primer vídeo del día de hoy pues así ha sido lo de la atención generada verdad por gobernadores o artistas de la mesa de seguridad la conferencia nacional de gobernadores y el gobierno federal acordaron al anteponer verdad la neutralidad política y trabajar de la mano para fortalecer la estrategia nacional de seguridad pública un tema en el cual méxico al menos en el 2019 verdad y obviamente en años anteriores pues se ha visto muy pero muy débil que es el tema de la seguridad cada año pues los índices de inseguridad de asesinatos de robos y demás están en incremento total lo cual está causando una desesperación también en la ciudadanía que muchos de los ciudadanos verdad en ocasiones buscan hacer por ellos mismos justicia y es cuando ya se presentan problemas más graves en una intención o en un intento por cambiar todo este problema de inseguridad pues estarán trabajando de la mano según lo anunciaron el día de hoy sin colores sin tintes políticos para tratar de mejorar esta situación que estamos viviendo en méxico con el problema de la inseguridad ustedes qué opinan acerca de esto creen que la estrategia del nuevo gobierno de méxico y la unión sin tintes políticos de parte de algunos gobernadores van a pues lograr fortalecer a un méxico que cada día está inverso más en la inseguridad déjame saber lo que piensas tú en la caja de los comentarios acerca de este tema pues ya sabemos cuáles son los gobernadores que al final no se ponen de acuerdo en su mayoría son del pan es algo real es cierto pero así está sucediendo amigos descriptores laura zapata se vuelve a encontrar en el ojo del huracán y les voy a platicar por qué y ustedes al final de lo que platiquemos pues ya me dejan su opinión ahí en la caja de los comentarios y dicen sin creen que laura zapata estuvo bien o estuvo mal lo que pasó con esta señora fue que maldijo al nieto de andrés manuel lópez obrador así es y obviamente a través de las redes sociales le llovieron críticas por doquier no estamos aquí en twitter que es donde se ha presentado la polémica mayor de hecho hay aquí una tendencia que dice laura zapata verdad y por aquí están por ejemplo este sin línea ya publicó este señor también bueno han estado publicando debido a este tweet este tweet que fue hoy donde puso laura zapata malditos todos y su descendencia retuiteando una nota en la cual pues platicaban acerca del nacimiento de salomón andrés lópez adams que es el hijo del obviamente el hijo de andrés manuel lópez obrador o nieto del presidente mexicano entonces pues personas a través de las redes sociales están criticándola con todo por el hecho de maldecir pues a un niño que no tiene ni la culpa ni sabe lo que está pasando en este mundo apenas viene llegando ya lo están maldiciendo pues laura zapata se volvió a estar en el ojo del huracán cuando en redes sociales maldice al nieto de andrés manuel lópez obrador que acaba de nacer en una clínica en houston es como ya lo platicamos en el primer vídeo ya no vamos a estar abundando tanto en el tema del nacimiento pues muchos a través de las redes sociales incluso hasta defendieron a naya diciendo oye porque andrés manuel lópez obrador criticó a naya y dijo que porque tenía sus hijos estudiando en eeuu y ahora pues este nieto va y nace allá en houston no y no aquí en méxico pues ahí está ese fue el tweet que desató la ira de los internautas sobre todo los que apoyan al presidente mexicano por mi parte pues yo ya yo ya di mi opinión creo que pues para mí está mal maldecir yo en el primer vídeo dije pues qué bueno felicidades a la pareja ese es otro tema del nacimiento el niño no tiene la culpa acaba de nacer y ya le están lloviendo por todos lados pero bueno déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios en esta ocasión estuvo bien o estuvo mal laura zapata recordemos que ya en diferentes vídeos hemos hablado de ella le hemos dado la razón por no apoyar al presidente lópez obrador pues cada quien tiene su propia opinión y sabe si apoyar o no pero de allí a maldecir pues a un niño que acaba de nacer ustedes déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios acerca de este tema están con ella están en contra de ella creen que pues el niño no tiene la razón la 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 culpa del presidente andrés manuel lópez obrador y sus decisiones o creen que estuvo bien quiero saber tu opinión en la caja de los comentarios amigos suscriptores se acerca se acerca al fin de garcía luna así es vamos a ver qué es lo que va a pasar porque para el 21 de enero está previsto pues que se lleve a cabo pues todo esto que es el juicio de genaro garcía luna cuál es el problema acá pues bueno están dando una oportunidad de poder librarse de este juicio y reducir su condena si está dispuesto a colaborar con eeuu y declarar en contra de otros funcionarios y personajes corruptos va a aceptar no va a aceptar ustedes qué piensan creen que puede con una intención de reducir su condena hacer algún pacto de colaboración con eeuu y por ahí poder echar de cabeza a felipe calderón o enrique peña nieto a más gente involucrada en todos estos temas de corrupción es algo que te lo quiero dejar para la reflexión déjame en la caja de los comentarios una indignación enorme se dio en eeuu esto después de que un avión tirara combustible sobre el patio de una primaria incluso se difundió un vídeo a través de las redes sociales combustible verdad que aparentemente fue arrojado por un avión que regresaba del aeropuerto internacional de los ángeles cayó este martes en el patio recreo de una escuela informaron funcionarios los bomberos atendieron a múltiples pacientes de la escuela ubicada verdad allí en un suburbio en california así lo tuitó el director general de información pública del departamento de los bomberos de los ángeles pues ahí está enorme indignación que está sucediendo el día de hoy amigos también se dio a conocer pues la muerte de andrea arruti quién es ella me van a preguntar muchos pues bueno yo pues no si no saben pues soy muy fan del doblaje verdad de películas y es por eso que el día de hoy se dio a conocer de hecho el fallecimiento se dio desde el 3 de enero se desconocen las causas del por qué falleció si tú no sabes quién es esta joven que es tan tan sólo tenía 21 años de edad y que falleció tristemente el pasado 3 de enero pues era una actriz de doblaje misma que pues dobló a Elsa de la película frozen así que bueno por ahí ya la las de encontrar no pues tristemente se dio a conocer esta triste noticia el día de hoy desde el día de hoy fue desde el día 3 de enero pero hasta hoy se dio conocer no sabemos qué es lo que pasó de hecho ya algunos ya conocían esta historia se empezó a tuitear desde el pasado 11 de enero que había sucedido esto yo lo había visto pero como no había tenido más información o que fuera algo realmente confirmado ya ven que luego a través de internet salen muchas noticias falsas de personas que mueren y así pues bueno no lo habíamos presentado en el canal pero el día de hoy ya se confirmó que esto es totalmente cierto y bueno triste noticia para el mundo del doblaje también amigos suscriptores se dio a conocer y esto es muy muy interesante y se los cuento como un dato curioso para que ustedes lo tengan pues allí muy en cuenta y es que una niña en eeuu de tan sólo cuatro años de edad quedó ciega tras enfermarse de gripe así es señoras y señores se trata de una niña que no fue vacunada en contra de la influenza se enfermó debido a pues los síntomas debido a la temperatura enorme que le dio a esta niña pues su mamá acudió a obviamente al hospital en donde se dieron cuenta que estaba agraviado este problema y donde presentó síntomas de gripe con fiebre y demás era tanto la fiebre y pues los síntomas que tenía de influenza que al final pues se determinó que esto le alteró la estructura cerebral y causó mal funcionamiento que al final pues hizo que la niña perdiera la vista y quedó ciega así que amigos si tú tienes un niño pequeño hijos pequeños pues hay que vacunarlos en contra de la influenza para que esto no suceda se desconocen ciertamente las causas que llevó a esto solamente se sabe que fue por esta enfermedad que se empezaron a tener problemas en el cerebro por parte de esta niña que al final el mal funcionamiento hizo que perdiera la vista déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios estamos en twitter viendo algunos de las tendencias que hay hay tendencias como la de anaya que ya contamos en el primer vídeo del día de hoy la de laura zapata que la comentamos en este vídeo a la de salomón el nieto de el presidente andrés manuel lópez obrador y más déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto si no me sigues en twitter sígame en la descripción estará mi twitter y nos vemos el día de mañana con más información y Gracias por ver el video.